¿No lo ha hecho? Es una cosa, por favor, tenéis que haber atendido antes. A ver, ahora lo ha hecho. Venga. ¿Eh? Mano derecha, mano izquierda. Lo mejor es movimiento circular, pero de dentro a fuera. ¿Eh? Dos veces con la derecha, dos veces con la izquierda, venga. De dentro a fuera, no de fuera a dentro. No lo ha hecho, no lo hará. Pero aquí le llego. Que se hayan colescision. Pero la izquierda, los muebles. Escucha la izquierda. No lo ha hecho. Rescita. No, no. ¿No? No, no. ¿No? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.